¿No te animas? No, ahorita no, es que tienes que hacerlo de una tarea y saliendo bien. Lo que pasa es que ya no hay regreso de este lado, una vez que tú cruzas esta pancarta, ya no puedes regresar por este lado, este solamente es pasillo de entrada. Bueno, ustedes van a poder tener entre sus manos caminando a cualquiera de las tres especies que tenemos aquí.